Si hay algo que recoge la tradición, es la misma religión. Cementerios como este por Japón hay esparcidos en todas partes y a menudo en convivencia urbana. Pero en este país, rico en costumbres y a la vanguardia tecnológica, hasta el mismo rito fúnebre está cambiando. Y no es lo único. Yo me pregunto si nosotros seríamos capaces de las mismas innovaciones que ellos. Soy Amargo Gómez Pablos y esto es Al límite de la ficción. Los más de 2.000 pequeños Budas que componen este cementerio futurista son una representación de las personas que han fallecido. Solo algunas estatuillas contienen las cenizas del difunto. Esta iniciativa de cementerio, ¿responde a qué? ¿Y fuiste tú quien lo ideó? Pero un cementerio, ¿qué relación guarda con los niños? ¿Por qué atraer a los niños a partir de la muerte? La comunidad ha reaccionado positivamente. Yiversidad de los niños, ¿por qué atraer a los niños? Y diversificó que atrae a los niños. Rasa, ¿por qué atrae a los niños? Y el efecto de la luz del mundo, es el efecto de la luz del mundo del mundo. Para que no sea muerte, sino para que sea una expresión más de la vida. No podemos hacer nada de algo. No podemos hacer una expresión. Si no es la expresión, sin una expresión. No podemos hacer lo mismo, no queremos ir a la expresión del mundo del mundo. Cada familia cuenta con una tarjeta de identificación que, al ser presentada y reconocida por el sistema, ilumina la estatuilla correspondiente a la persona que ha partido. Este cementerio propiamente tal, ¿cuántas personas puede albergar? Al principio, cuando escuché de esto, pensé que respondía más bien a una problemática de espacio, porque si en Tokio hay poco espacio para los vivos, ¿qué espacio habrá para aquellos que han fallecido? El budismo se ha abierto a esta tecnología. ¿Crees que otras legiones puedan hacerlo también? El budismo se ha abierto a esta tecnología. 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 Estaba de la tecnología. El budismo se ha abierto a esta tecnología. El budismo se ha abierto a esta tecnología. como un nuevo llamado a la espiritualidad. Finalmente, esto que vemos aquí en esta sala, ¿será una tendencia o es una extravaganza? Hablar ha sido una revelación, arigato, muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.